Bueno, pero no me presione, déjelo ahí. Buen día, muchachos. Aprovechando así, no me critican por cualquier cosa, porque me critican permanentemente de que no vengo a hablar. Entonces, la llevo como cuatro veces seguidas. La gente va a reaccionar y va a decir, otra vez esta cara, pongan a otro. Profe, ¿cómo está viviendo este momento por los reclamos de la afición por lo que pasó en el Clásico? No le gustó futbolísticamente el Olympia. A mí nadie me dijo nada. ¿A vos quién te dijo? Pregunto, ¿a vos quién te dijo a vos? No, pero la red social es un invento moderno. La gente sale feliz que no es el estadio propio. Yo lo que digo es una cosa. Otago ha llevado dos partidos que no le gana a Olympia. Y entonces, ¿cuál es el tema? Que atajó bien Escobar. Los goles se hacen, no se merecen. Y ustedes déjense de dar manija con que la gente, la gente, la gente. A mí no me mueve eso. La espalda mía no se mueve por la gente ni por nadie. Yo vine aquí para hacer un trabajo y lo estoy haciendo. Entonces, no me digan lo que dice la gente porque verdaderamente es problema de ustedes. A mí no me venga con que la gente, la gente. No, decís yo, vos decís yo, pienso que esto. Pero no pongas la gente. Yo me encuentro con la gente en la calle y nadie me dice nada. Profe, ¿y cómo fue el inicio de la semana con el grupo? ¿Qué le dice al grupo, Manolo Cossiando? Nada, ¿qué le voy a decir? Que tenemos que jugar el jueves. Tenemos que jugar el jueves y ganar el jueves. Ahora, yo digo una cosa. Si estamos tan mal, estamos a un punto del primero. Tan mal estamos. Déjense de inventar cosas ya. Ya le pasó a Restrepo, le pasó a Nahum. Déjense, muchachos. Dejen trabajar tranquilos. A mí no me afecta ni me molesta. Pero déjense de darle manija a la gente. Y que la gente dice. ¿Por qué no dicen que del partido? ¿Por qué no hablan del partido el otro día? Que yo ya lo dije. Yo ya lo dije que Motagua jugó mejor que Olimpia. Pero también dijimos. Ah, pero quiero pedirle disculpas públicamente a Rubilio Castillo. Le quiero pedir disculpas. Porque la otra vez dije que se tiraba él, que fingía. Y ya veo que es una estrategia de Motagua. Todos fingen, todos se tiran. Ese primer penal que cobra, solamente Rebollar dijo que fue penal. Rebollar, ¿dónde estaba? En México. Entonces, dejémonos de cosas raras, muchachos. Compártelo. No, no, no. Pero yo, Rebollar que siga hasta 50 años más. Pero que no diga que se fue penal. Cuando todo el mundo vio que no fue penal. Entonces, quiero pedirle nuevamente disculpas a Rubilio. Porque yo dije, Rubilio finge. No, es una estrategia de Motagua contra Olimpia. Y los árbitros, buenas tardes, mucho gusto. O sea, aquí, entonces, jugó mejor Motagua. Sí, jugó mejor Motagua. Pero condiciona, condiciona un penal 1 a 0, un invento. Y condiciona que tengo que sacar al saquero para que no lo echen. Porque era expulsión segura. Entonces, y después vos venís con que la gente está disconforme. El vicepresidente del club pide la salida de Rubilio. No, yo lo que digo es eso. Yo hablo de estrategia. La estrategia, nosotros la tenemos que cambiar. O sea, tenemos que saber que cuando vamos a jugar como Motagua, se van a tirar. Se van a tirar y se van a tirar. Los árbitros lo saben, pero bueno. Ahora, profe, perdón. Quiero entender lo que usted está... No, no entiendas nada. No hagas un análisis. No hagas un análisis. Yo te digo la realidad. Usted está hablando de una actitud del equipo. Usted habla de Motagua, de una actitud. Pero conociendo eso, usted qué... ¿Cómo visualiza el juego? No visualizo nada. Yo visualizo que Motagua sistemáticamente va a disputar una pelota y se tira. Y los árbitros cobran. ¿Para vos fue penal el primero? No. Ah, ¿y entonces? ¿Sabés lo que era? Se lo dije al cuarto árbitro. Es... No es nada y es amarilla para el jugador que se tira. Uno a cero pierde Olimpia. Y después, bueno, ole y ole y ole hasta que al final tuvieron que dejar el ole. ¿Lo molesta, profe? Me molesta la injusticia. Me molesta que busquen como estrategia jugar fuera de la ley. Y el tirarse y el fingir, ya la FIFA lo ha hecho. La FIFA ya lo ha dicho. No se puede fingir más. Muchachos, está la televisión ahora. Hay 800 cámaras. Terminen. Jueguen el fair play. Si me ganás por mejor, me ganaste. Y listo. Yo en los tres partidos que dirigí yo contra Motagua, nos ganaron un partido que fue parecido a este. Donde cobraron, echaron un jugador que no tenían que haber echado. Entonces, después dijo un jugador, dijo, ¿y ahora qué dicen? Que fuimos 11 contra 11 y ¿cuál fue el resultado? Fuimos contra 11, ¿quién ganó? No ganó nadie, empatamos. Vamos a ver el partido que viene. No nos ganaron el otro día, no nos ganan más. Hay algo oscuro, profe, ¿crees que se le ayuda a Motagua? No, no, yo no digo. Yo digo que, pero qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Que, aparte, cada vez que va Jonathan a marcar, amarilla roja, penal. ¿Y qué es esto? Dejen jugar tranquilo al fútbol. Ahora, profe, pero no será Jonathan. Más el problema, perdón, profe. Terminen, terminen, terminen de decir cosas. Y ustedes también terminen de hablar de la gente de Olimpia, la gente de Olimpia, la gente de Olimpia. La gente de Olimpia, que mire las cosas como tienen que ser. Y que defiendan a su equipo. No, a mí, a mí no me importa. Yo defiendo a la Olimpia. Yo defiendo. Y por eso grité el gol como lo grité. Lo grité porque fue ante la injusticia. Por eso es... Lo de gasta, lo de gasta que cosas extradeportivas, porque eso obviamente para usted, por lo que usted acaba de decir. No, no, es estrategia. Y es una mala estrategia. No es, no es... Porque cuando vas a jugar internacionalmente, esa estrategia no corre. Porque si vos te tirás una, dos, cinco veces, el árbitro te saca amarilla. No, brome. Vamos a ver las cosas como son, clarita. Que Motagua jugó mejor. Sí, jugó mejor, pero después que nos cobraron un penal que no fue. Entonces, jugó mejor, sí, jugó mejor. Que la gente de Olimpia silbó. No, los de Olimpia va a haber silbado a los de Motagua. Yo me fui contento con el resultado. No con el rendimiento, pero con el resultado. Después de lo que vimos en el partido, el empataz con un golazo de Buiti, ¿qué querés? Hasta Buiti se sacó la camisa. Profesor, ese rendimiento, profe. Escúcheme, escúcheme. Yo ya... Yo le dije a usted, usted me preguntó el otro día, y yo le dije perfectamente. Es que usted habló del rendimiento. No, yo me lo estoy llevando, yo me lo llevaré a otro lado. El rendimiento que mostró el Olimpia el fin de semana. ¿Cómo tiene que ser usted para mejorarlo para el partido de pasado mañana? El rendimiento de... O ajustes. El rendimiento de Olimpia... Futbolísticamente, sí. El rendimiento de Olimpia fue menor al que había demostrado antes. Pero tampoco... Si hubiese sido tan malo, no se hubiesen hecho 10 goles. Y lo de Motagua, que fue brillante, jugó mejor que nosotros. Pero es tan bueno el rendimiento. Vamos a hacer un cómputo. Llegamos a la final. 2 a 0, con algo escandaloso. Al otro, ganamos 1 a 0. Quiere decir que la diferencia fue un gol. Volvemos a jugar. Empatamos. Con otro, un penal escandaloso. Entonces, hey, no busquemos. Sí, aparte, vos sabés bien. Vos jugaste al fútbol. Sí, profesor. Y jugaste al fútbol. Y yo sé que jugaste al fútbol y jugaste bien. Entonces, vos sabés que armar un equipo, en dos días, hay muchos jugadores nuevos. No es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que hoy... Yo el otro día di una cantidad de situaciones a favor del Olimpia. Pero no a favor mío. Olimpia está dándole... Está viendo todos los días a la reserva. Olimpia está subiendo jugadores jóvenes. Olimpia juega con un promedio de edad muy bajo. Está conformando una base. Y lleva su tiempo. No esperemos que el funcionamiento de Olimpia sea igual que al de Motagua, que hace 5 años que están y que se siguen zambullendo en la piscina. Profe, a mí me gustaría saber cómo va a ser usted en estos días para elevar el nivel de la Olimpia para el partido de pasado mañana, profe. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Para qué tiene que hacer usted en el transcurso de hoy y mañana? Pero a vos te parece... Por eso digo, vos fuiste jugador. Hoy es martes. Jugamos el jueves. Sí. ¿Qué te parece que puedo hacer? ¿A dar una varita mágica que se inminente o motivarlos, profe? No, pero ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Llevo 34 años en esta historia. No me vengan a inventar cosas. Llevo 34 años y he dirigido en 10 países, en equipos grandes. Entonces, ustedes, no ustedes todos, hay mucha gente en el periodismo que ha desestabilizado a Olimpia desde hace unos años. Desde hace unos años. Desestabilizan a Olimpia. Se fue a Restrepo. Usted, Restrepo es un entrenador de gran nivel. ¿Por qué? Porque decían que la afición no lo quería. Bueno, está bien, Restrepo es extranjero. Vienen a un campeón.